A la sala de nuestra redacción continúan llegando fotografías y videos de lo que ocurrió hace algunas horas en la ruta al Atlántico. Dos unidades del transporte pesado colisionaron en horas de la madrugada, pero vean las secuelas aún continúan siendo las 6 con 42 minutos. A esta hora brigadas de Provial permanecen en esta área coordinando varias grúas, apoyando en algún momento también la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito. Un incidente que le repito ocurrió en horas de la madrugada, según uno de los conductores, la poca visibilidad habría permitido que fuera a impactar contra esta estructura metálica. En línea tenemos a Juan Carlos Aquino, portavoz de Provial, quienes brindan apoyo también en este incidente. Juan Carlos, adelante, escuchamos su reporte. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora nuestros brigadas ya atienden un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 60, esto en la ruta al Atlántico, la C9 Norte, a la altura de la aldea Aguasalóbrega. Se atiende la colisión de dos vehículos del transporte pesado, que deja únicamente daños materiales, pero de momento los dos carriles obstruidos con sentido del norte a sur. Ya está habilitado un reversible para poder transitar, pero por favor extremar sus medidas de precaución, porque esto genera tránsito lento en el sector. Kilómetro 60 de la ruta al Atlántico, colisión de dos vehículos del transporte pesado. Juan Carlos, tenemos conocimiento que este accidente fue en horas de la madrugada. ¿Qué es lo que no ha permitido en algún momento poder liberar la vía? Recordemos que este accidente fue aproximadamente a las 3 de la mañana y movilizar un vehículo del transporte pesado, dependiendo las condiciones en que quedó, es complicado. Si tuvo problemas en el tren delantero, es complicado mover un vehículo del transporte pesado. Ya se están coordinando las grúas para hacer el retiro, pero se ha habilitado uno de los carriles para que puedan transitar. ¿Se tiene detalles hasta qué kilómetro asciende ya las complicaciones, a pesar de que ya se ha habilitado un carril reversible? De hecho, no hay mayor confesionamiento. Nuestros privados están regulando el tránsito en el sector, se desconoce la longitud del confesionamiento, pero esto no superaría el kilómetro o dos kilómetros, porque está habilitado uno de los carriles y eso ayuda a desfogar el confesionamiento en el sector. Juan Carlos Aquino, gracias por responder a nuestro llamado y brindarnos detalles de lo que ocurre sobre la ruta al Atlántico. Un incidente que se registró a eso de las 3 de la madrugada, pero las complicaciones aún persisten. Ya se habilitó un carril reversible para que usted pueda incorporarse a la capital si proviene de la ruta al Atlántico, pero las complicaciones aún persisten. Vea cómo se da esta acumulación. Ya hay grúas en este kilómetro de la ruta al Atlántico, pero hasta el momento se desconoce en cuánto tiempo aproximadamente podrían quedar expeditos los dos carriles. Un accidente bastante fuerte, pero afortunadamente no hay personas fallecidas, únicamente evidentes daños materiales y la crisis nerviosa que ya fue atendida en los pilotos.